Esta podría ser la última oportunidad para rinoceronte blanco. Najin y Fatu son las últimas representantes de los rinocerontes blancos del norte. En la reserva de Pejeta, Kenia, madre e hija de 33 y 23 años respectivamente, luchan por sobrevivir bajo estricta vigilancia. A pesar de haber nacido en la República Checa, su destino las condujo a Kenia, donde se han adaptado a un nuevo entorno. Al principio enfrentaron desafíos, pero la convivencia con sus parientes del sur les permitió adaptarse en África. La pérdida de Sudán, el último macho de su especie en 2018, ha intensificado la urgencia de los científicos por evitar su extinción, utilizando técnicas de reproducción asistida y explorando la investigación con células madre.